xD voy a morir ! voy a morir ! conchoco conchoco me haré ! a mi nunca había pegado tanto a este mono de hecho hasta es posible que lo logre matar eso ! muy bien ! épico música de pokémon ! vuelve ! Como que ese, ese quiere, ese quiere, NO Nunca dañan los brazos de ganar tanto este mono nunca NUCA 28 28 30 40 40 40 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!